Después de una intensa búsqueda por autoridades departamentales, han confirmado la recuperación de un vehículo de maquinaria pesada que fue hurtada en la vereda María del corregimiento del centro. La retroexcavadora estaba evaluada por 200 millones de pesos. Miembros de la Policía de Santander anunciaron la captura de tres personas en flagrancia en el municipio de Cimitarra. El propietario de la retro agradece por la acción de la policía en la búsqueda de la maquinaria. Fernando Rivera expresó que esta recuperación se llevó a cabo con diferentes actores sociales de los dos municipios para descubrir su ubicación. Al mismo tiempo agradecerle al alcalde de Barranca Bermeja, al alcalde de Cimitarra, a todas las personas que me ayudaron para la recuperación de esta máquina, que fue muy rápido y muy efectivo lo que hizo la policía hoy aquí en Cimitarra. Esta acción rápida de la Policía Nacional fue posible a través de un plan candado realizado por uniformados. Las personas capturadas fueron dejadas ante un juez de la República, donde le definirán su situación jurídica.